Mira ya, ya conectó, muy bien, qué bueno, qué bueno porque yo estoy tratando de aprender. Ok, hola, 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 mientras se conectan amigos y amigas, yo sé que esta cosa se va a quedar grabada, así es que me presento, yo soy Lía Ortiz y soy doctora naturópata certificada por tres burós, pero el más importante, ANMAR, un buró de doctores naturópatas con registro en Washington, aquí en los Estados Unidos. Sí, conmigo me acompaña el doctor David. Hola, yo soy David Ortiz, también certificado por el buro americano en Washington. Exactamente, y experto en PCOS, mi esposo el doctor David, muy orgullosa de él, he hablado con ustedes varias veces de él, y él es especialista en PCOS y en salud de los hombres. Y el día de hoy, que bueno, ya tenemos 25 conectados, gracias por estar con nosotros, bienvenidos los que son nuevos, como no sé grabar, editar y luego subir, lo hacemos en vivo. En vivo, también, ahí sale como sale, pero sale, siempre sale bien. Exacto, así es que disculpen si a ustedes les parece que ruido o interrupción es una gran disculpa, pero el día de hoy vamos a hablar sobre lo que agrava el PCOS sobre, y también esto que lo agrava lo provoca. Así es que vale la pena que te quedes, ya sabes que nosotros entramos al grano y a lo que venimos, bueno, yo, ¿verdad?, que siempre ustedes me ven, pero hoy digo nosotros porque me acompaña David. A veces no es bonito, pero a veces hay que ser directo. Nosotros los hombres también no les gusta que hay tan, no, diles directo, ¿no? Pues te di todos los señales, pero no me entendiste. Bueno, aquí los hombres no les gusta que hablan directo, y yo supuestamente que tú también no tienes tiempo para perder, sea directo conmigo y dime lo que está pasando. Exactamente, y así nos gusta ir al grano, así es que vamos a aprender juntos. Información muy importante, si tienes amigas, si tienes familia que está sufriendo eso del síndrome, del ovario poliquístico, o que está gordita, con el cuello oscurecido, oscurecido y le sale en barba y está más ancha de arriba, más angosta de abajo, en fin, son cosas visibles donde el cuerpo nos habla de que algo no anda muy bien en los ovarios y en todo el cuerpo. Y esto de hablar de síndrome significa que encierra muchísimas cosas desde la cabeza hasta los pies. Y no vamos a entrar en qué son esos síntomas, no vamos a entrar en qué son esas características, porque seguramente sabes mucho de eso o ya viste mis videos pasados. Pero David nos va a hablar sobre cinco factores o cinco razones, cinco factores, no sé cómo decir otra palabra para decir factores, pero son cinco razones que causan el PCOS, y de ahí va a desenvolver los alimentos que lo agravan, los alimentos que te causan incluso el PCOS, porque en un video pasado yo hablé de que no todas las mujeres, muy poquititas, demasiado poquitas, casi ninguna, nace con el problema, más bien se nos crea. Y si tú te mudaste de un país a otro o de una región a otra, tal vez eso influyó. Así es que le dejo el espacio a Dr. David. David, explícanos cómo está eso, qué son los factores. Y más que todo, antes de comenzar, yo les quiero decir que nosotros aquí en el consultorio, muchas mujeres de PCOS, nadie quiere nada que ver con ellos. Y yo no estoy hablando de familia, de relaciones, yo estoy hablando de médicos, otros naturistas, muchos médicos nomás quieren cuidar, resolver el problema con pastillas anticonceptivas, que va a causar más problema, aparte de eso van a poner el hígado muy graso. Aquí las mujeres de PCOS las abrazamos, les damos la bienvenida, aquí vamos a luchar contigo. Nunca vamos a quitar el PCOS, pero sí lo podemos controlar. Entonces, ahí vamos a comenzar con eso, decirles que, hey, la puerta está abierta, aquí los podemos ayudar. Y muchas veces creen que las mujeres obesas son las únicas que sufren de PCOS. No hay mujeres delgadas, y ahí tienen las veces con mucho pelo en los brazos, mucho cabello en la cara, y tienen que ser láser. Pero también, les quiero dejar la esperanza, que aquí hemos visto muchas mujeres con PCOS, si tú estás buscando embarazo, que salen embarazadas. Y que lo han superado. Y lo han superado. Lo han dominado. Y lo hemos visto, eso no, no, ya aquí con PCOS, nosotros no nos vamos a poner, oh, no, no. Te vamos a ayudar. Porque tenemos experiencia con eso, y no usamos nada de pastillas químicos, anticonceptivas, ni nada de eso. Comenzando, una de las cosas que hallamos en PCOS, facturas que contribuyen a eso, la insulina resistente. La resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Y están en sobrepeso. Y esa es una de las cosas que contribuyen muy grande a esa síndrome que se llama PCOS. Hay muchas mujeres que están en sobrepeso, pero fíjate que me he encontrado en la oficina que algunas están bien delgaditas y están sufriendo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es cuando tu cuerpo sí la crea, pero tu célula la ignora. No la logra leer. Y este es uno de los factores, como dice David, que está marcado clínicamente, que causa el ovario poliquístico y el síndrome del PCOS. Y mucha gente entran ahí, entran ahí a tratar de ayudarles con la azúcar. Pero si no superas otra cosa, antes de eso, sacar los metales pesados, no vas a poder ayudarles con la azúcar. So, hay que tener ciertos pasos, no nomás brincar, ok, vamos a ayudarte con la azúcar, hay que limpiar el cuerpo, hacer una limpieza, sacar metales pesados. Tú no puedes seguir comiendo camarón que viene del golfo, que está lleno de plomo y esperar que vas a tener el azúcar bien. Pero el camarón no es dulce, pero sí tiene metales pesados que causa mucha resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. La acumulación de toxinas. Bueno, esto puede venir con día a día, ¿verdad? Día a día puede ser algo tan sencillo que el dorante que usan, el dorante que usan, exceso de muchos perfumes, perfumes que no es orgánico, perfumes que quizás viene de China, que no sabe de qué está hecho. ¿Qué causan que los estrógenos? Bueno, porque es que estos productos, y nos gustaría mucho, David, que el próximo miércoles nos puedas hablar de esto, específicamente los que más usamos las mujeres en la casa y que son hormonas extranjeras que vienen a acumularse en el organismo. El cuerpo no los puede manejar bien y entonces se acumulan tus estrógenos malos, estrógenos extranjeros y vienen a hacer una guerra y una bomba dentro del cuerpo. ¿Qué es la bomba? Que eso crea acumulación de toxinas, lo que está hablando el doctor. Hay que hacer limpieza y sacar esas toxinas. También las toxinas están, pueden estar en la comida. Hay mucho químico en la comida, comida que no es natural. Créeme, no sacan dulce de esas barras de chocolate, esas barras de, no voy a decir las palabras, pero esos no crecen de la tierra. También tienen producto que es químico. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, mi amor, también las barritas que son nutricionales, supuestamente dietéticas, que como un snack, disques saludables, tienen muchos ingredientes porque traen nueces, porque traen granola, porque traen, y se ve tan saludable por lo que te anuncian que contiene, pero tienen ingredientes escondidos. Por ejemplo, el jarabe de maíz, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar más de comidas, pero eso es un ejemplo nada más. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, tomando nota, porque en tu caminar va a haber cambios que tienes que ir adoptando para ir derrumbando estos factores. Y esa es parte de la acumulación de toxinas en el cuerpo que se crea una bomba. Con las toxinas, hay esa acumulación de toxinas, va a ser el sistema inmunológico bajo. Se pone el sistema inmunológico débil y entonces no vas a poder superar eso también. Nosotros aquí, yo y la doctora, estamos alrededor de gente enferma todos los días. Es muy raro que los ves a nosotros enfermos. Yo digo que... Como gripa. No. Y estamos alrededor de gente que tanto siento que vienen aquí enfermos, pero si nosotros teníamos el sistema inmunológico bajo, quizás trabajámonos unos dos días por mes, porque siempre estamos alrededor de gente que está enferma y no nos enfermamos por una razón. Mi razón es que el sistema inmunológico está alto. Tú tienes un sistema inmunológico que está fuerte y muchas cosas vas a poder evitar. Todos tenemos una enfermedad adentro, pero no se revela porque tenemos sistema inmunológico fuerte. Así es. Y bueno, genéticamente habrá una tendencia. Hay una tendencia a veces, sino que la tendencia para tener ese PCOS, pero con esa tendencia muchas cosas también tú puedes hacer. si sabes que lo tienes, sabes que quizás... Bueno, es que en esto está hablando David de que algunas personas, pero son muy, muy poquitas, nacen con esa tendencia. Entonces, si tú tienes la oportunidad de que te han hecho esos estudios, esos exámenes de laboratorio, entonces, y los identifican, entonces lo único que tienes que hacer es ir poco a poco modificando tu estilo de vida para que ese poder genético que está ahí lo duermas y no llegue a ser esto en realidad un grave problema. Tú ya sabes que lo tienes. Hay que superar eso. Ok, lo tengo. ¿Qué puedo hacer por esto? No te pones deprimida, ya lo tengo, ya que sirve. Todos tenemos luchas en la vida. Ahí puedo hacer, ¿qué importa lo que yo hago? Tú puedes hacer mucho. Unos tienen una lucha en una cosa, otros tienen otra. Tal vez, si eres de esas poquitas, te tocó luchar con esto. Pero, ¿qué tal que si no es genético? Que si es algo que adoptamos. ¿Cómo podemos adoptar, David? El ser, el provocar el ser. Mucha de la cosa que el poder que tenemos está ahí en el tenedor y que ponemos a la punta de ese tenedor. Y en el vaso. Muchas cosas podemos controlar en eso. Si podemos dominar eso, aquí te podemos dar cualquier consejo, pero tú en la casa puedes tomar control porque yo no voy a estar ahí para cocinarte. Tú, o llevarte al restaurante o decirte a cuando no ir, eso es algo que va a tener que hacer cada persona, cada cliente. Bueno, pero nos puedes dar ideas, a mí, nos puedes dar consejo para saber de comida. Les puedo dar consejos, pero tú sabes bien que tú vas a ciertos lugares, nada bueno va a estar ahí y siguen ahí. Yo te garantizo si tú abusas de alcohol, va a haber problema. yo pienso que el alcohol y a lo mejor estoy haciéndote doler algo, amiga, pero yo pienso que el alcohol debe de ser algo que tú quites de tu vida, que lo quites, porque el alcohol está hecho mayormente de ingredientes genéticamente modificados, de ingredientes que están con demasiadas pesticidas y también eso contribuye a perder la habilidad de concebir, te hace digamos infértil y digo entre comillas ¿por qué? porque en realidad él es fértil simplemente que bloquea tu organismo para que no puedas ser mamá, para que no encargues lo que son los pesticidas y lo que es eso que lo modifican genéticamente. el interés el interés de ellos es producir más vender más no cuidar tu salud y el otro factor que tiene el alcohol es que cuando hace el hígado graso porque lo hace amiga porque el hígado quiere protegerte de esos químicos que le sembraron a los ingredientes cuando cuando lo sembraron para poder tener para hacer el alcohol se hace graso y entonces ¿qué pasa? que dispara un montón de azúcar al torrente sanguíneo y tú estás siendo resistente a la insulina y entonces empieza a crearse a agravarse el problema del piso y el alcohol si estáis ya luchando con resistencia de insulina el alcohol va a causar problemas en tu procesando ese azúcar este vaso de whisky no tiene nada de azúcar pero si está hecho de maíz y ese maíz va a contribuir que tú no vas a hacer tú no vas a metabolizar el azúcar como debes de ser otra cosa David que tú estabas enseñando la vez pasada en un video que te escuché que dice que el maíz al estar con tanto pesticida como el Roundup no andan echando Roundup en su casa a las plantas amigas explícanos cómo es que hace que las andrógenos que tú me estabas diciendo que es la causa número uno del piso o lo que es lo que domina es a ver yo ya me revolví es un químico que tiene ese tal Roundup tiene ese químico que se llama Glyphos 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 en español no ese Glyphos va a ser una tendencia de subir el que no procesa o que no están las hormonas bien eso es un problema que va a causar eso o sea no hay la comunicación hormonal la interrumpe el Glyphos en el maíz que hizo la cerveza va a venir a romper la comunicación hormonal y tus hormonas femeninas se ven afectadas y quedan flotando más abundan más los andrógenos que viene siendo uno de los problemas centrales en esto del piso y también es mucha se convierta mucho el maíz al azúcar también una vez que lo comes se digiere y se convierte en azúcar so el maíz mucho cuidado mucho cuidado con el maíz el maíz es algo que dan la cerveza y el alcohol y el whisky que hay otros ingredientes que hacen en las bebidas alcohol pues unos ingredientes también es el barley y malt la cebada el barley es la cebada y la malta y estás hablando que se puede convertir en malt adentro del cuerpo se puede convertir en mo yo tengo que traducir algunos términos que mi esposo menciona porque él es americano pero yo sé que muchos en América Latina nos están escuchando y bueno entonces yo te recomiendo de buen corazón aléjate de las de las bebidas alcohólicas si ya estás batallando con algo no metes otro problema exacto verdad y gracias a Dios David tiene una manera de quitar y de bajar el antojo por el alcohol en hombres y mujeres porque no es tanto una enfermedad es una deficiencia pero desde después vamos a hablar de ese tema una deficiencia nutricional que si tú tomas esas vitaminas va a bajar el antojo y nota lo que dijo la doctora vitaminas no son químicos faltan vitaminas se antoja mucho el alcohol por eso mucha gente no puede parar de estar tomando ahora vamos a seguir a la siguiente que nos afecta la siguiente son los aceites que están hidrogenados quiere decir que están quemados a propósito y eso causa que la colesterol mala se sube y la colesterol buena se baja y te hace más propenso a batallar con las hormonas y a batallar con la resistencia de la insulina pero hay grasas muy buenas y están haciendo un aceite de aguacate algo muy saludable hay grasas muy buenas si tú consumes grasas buenas vas a ayudar a que tus hormonas tengan una mejor comunicación pero yo estoy comiendo colesterol sí pero es una colesterol buena llevase la colesterol tuya buena mejor y va a evitar sacar la colesterol que está mala ajá el aguacate es delicioso el aguacate nos ayuda mucho a una buena comunicación hormonal y también la nuez creo que se llama de marañón déjame ver mi lista que tengo aquí de las nueces cashew la nuez de la india perdón es esa que parece un corazón partido una mitad de corazón es el cashew o la nuez de la india y esa nuecesita la venden en mantequilla la venden entera es deliciosa no le agregues sal no le agregues azúcar ok y disfrútela como snack disfrútela embarrada en un pan tostado de ese kiel verdad y eso te va a ayudar muchísimo porque tiene tantos y tantos nutrientes como el magnesio y su grasa es muy buena para ayudarte a superar el fisio es tiene muchísimos nutrientes luego un día vale la pena que en mesa redonda hablemos de sus beneficios fíjate del cashew porque es buenísimo para la actividad cerebral y ahí es donde comienza el balance hormonal y es muy bueno para la comunicación hormonal y eso no es bañada en chocolate no te va a servir ni las almendras llenas de chocolate si te digan que es chocolate oscuro amiga porque le ponen bastante azúcar o mucha jarabe de maíz o el high corn syrup y también el aceite de linaza o la semilla de linaza ¿verdad? muy bueno también para eso también es muy bueno para la sangre el aceite de linaza y para los estrógenos el buen estrógeno ¿verdad? y también el aceite de girasol o las semillitas de girasol ayudan a aumentar la progesterona amigas mucho potasio y magnesio también y el zinc ¿o no? el zinc también también el zinc especialmente para la actividad de la tiroides para la buena buen cabello buenas uñas pero también para tu sombra una semilla tan chiquita pero tan poderosa en nutrientes así es y esto amiga puedes hacer de ahí aceites para cocinar puedes usarlas para hornear puedes usarlas en tus ensaladas puedes usarlas simplemente como un snack ¿verdad? ¿qué otra cosa? la cafeína oh no no me toques la cafeína no me toques ese tema el cafecito ¿cómo lo sabes? ok una tacita de café no una taza de café bueno que 30 onzas de 20 onzas una taza como la abuelita de 4 onzas yo ni sé cómo se llama grande latte I don't know cómo se llama 20 yo no tomo café pero hay gente que no paran de tomar café yo creo que es el problema mucho problema de que tenemos gente tan agresiva porque están llenos de cafeína pero esto cuando el tema de esto de PCOS afecta la fertilidad y afecta también que los estrógenos no están bien la cafeína interrumpe la cafeína cuando se acumula en el organismo interrumpe la comunicación hormonal hace que pierdas tanta vitamina C y también afecta a la función de los ovarios el día que una mujer sale embarazada ese debe de ser el día que toda cafeína se para toda y no pero bueno David si estamos en el tema del PCOS lo mínimo lo mínimo de café porque la actividad una taza de café no una jarra ok una tacita en la mañana ok poquito eso pero también si puedes brincarte un día eso es bueno ahora en vez de café David en vez de café yo tengo aquí yo anoté aquí unas cositas que yo te vi por ahí en tu escritorio que son té té que viene a fortalecer a beneficiar la matriz y los ovarios el té de raspberry o el de frambuesa en español ¿verdad? y también el té de diente de león ¿cómo le dicen en inglés? dandelion dandelion un puro ¿verdad? delgadito ¿por qué? porque la que está agujeradita de en medio sí es muy bonita pero esa te hace el hígado graso te hace más problema es mejor como la mexicana o la que tiene muchas laminitas bien pegaditas ¿verdad? y si son naturales mejor o de bolsita nomás asegúrate que sí tiene las hierbitas adentro y hay muchos otros tés pero estos te hacen no tener tanto antojo la cafeína y te van a ayudar mucho en la actividad de los ovarios yo nomás un té un té de eso y me extraño el café así es ya me molesta el café y en las mujeres el té de 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 wow le dicen cactus berry o el té de este ¿cómo le llaman en México? he estado pensando en el nombre porque tiene su nombre en México se los voy a anotar en los comentarios amigas hace mucho trabajo para ayudarte a quedar embarazada ok así que bueno porque ahorita en tiempo de frío pues no andes detrás del chocolate abuelita ni detrás del del cafecito mejor empieza a tomarte y te seguro que tu cuerpo te va a empezar a pedir té ¿por qué? porque le hace bien porque ya le gusta es nada más cuestión de que empieces a tomar tecitos ¿verdad? y si son calientitos no no provocan la frialdad en la en la matriz ahora como la vez pasada me dijo David si pegan el hígado va a provocar frialdad en la matriz si pegan las vías urinarias va a pegar frialdad en la matriz y tienes razón David ¿verdad? le está tomando tanto café le pega las vías urinarias le pega el hígado y nos provoca eso se va a estimular en qué parte es el cuerpo que deben de estar tranquilos tranquilas exactamente entonces porque si se aceleran las vías urinarias por tanta cafeína pierdes la habilidad de embarazarte porque provocó frialdad en la matriz y tiene mucha razón el doctor cuando estaba explicando eso yo me robé ese dato tuyo ¿verdad? porque si es cierto muchos pensamos que porque está calientito como decías tú no creemos que nos va a pegar frialdad pero la frialdad viene por la irritación y también hay que mantener el gastro tranquilo y también pues ya lo reversa y ponerte algo está muy muy frío muy frío no está bueno para el sistema el cuerpo adentro bien calientito y entonces ahí le vas metiendo esa bebida bien frida exactamente ¿qué otro alimento le pega duro y feo a los ovarios? todas las cosas que no creo que debo de tener que decirles pero cosas que tienen el glicémico del azúcar muy alta donuts pan de dulce dulces el pan mexicano los muñuelos amiga los churros y créeme que hay gente que se molesta hay gente que aquí en el consultorio y se inclinan y me dicen mira doctor tú no me vas a quitar mi pan de dulce en la mañana ok no estoy buscando pleito pero a mi mi pelea por ese donut y tratan de justificarlo mira yo creo que si pueden comer pan de cito pero un pan de cito hecho con harinas que no estén de trigo y no ponerles azúcar simplemente usa stevia este nada de azúcar de caña nada de jarabe de maíz o de digo en inglés high corn high high fructose corn syrup ya no usen eso amigas saquen recetas que tienen que hacerse que no tengan que ver el trigo ni el maíz y endulcen con stevia y ustedes van a mejorar muchísimo y así no te tienes que quitar el panecito en la mañana pero va a ser un panecito que te haga bien verdad que no te haga daño y créeme a mí llegan y me dicen pues esta semana nomás comí los donut holes no me comí toda donut entera oh my goodness ok eso no está bien que otra cosa nos pegan los ovarios muchas cosas todas las cosas tienen que ver con la lactosa todas las cosas viniendo de lactosa de leche de la vaca principalmente como la crema el queso mexicano la leche de la vaca eso va a atrofiar eso va a desfigurar tus ovarios me crees porque los quistes los fibromas la inactividad viene tu ovario trabajando con un folículo y lo convierte en un quiste así es que huye de los lácteos a mitad pero si puedes consumir el queso libanés porque es un lácteo fermentado pero tiene que ser real o también el griego o el yogurt y la crema si dice ahí que tiene cultura que está fermentado que está hecho como casero entonces está bien pero la leche regular el queso mexicano el de la vaquita la cremita esos no me aman esos no porque va a desfigurar y va a quitar de función los ovarios se ve muy bonito la leche en un vaso ahí en la mesa pero si tú pudieras ver tantos microbios que hay y señuelas chiquitas de pus y de sangre no está purificada esa leche hay 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 elementos de pus y de sangre que va a inflamar los ovarios y y por ser leche por tener tantas hormonas por tener tanto mucrero que no es bueno y la grasa el tipo de grasa que trae la leche de la vaca el tipo de azúcar que trae la leche de la vaca es la que viene a provocarte mucho problema en los ovarios si células blancas de sangre son blancas y células de pus son blancas ¿cuándo lo vas a ver en un vaso de leche que está blanco? nunca lo vas a ver tienes mucha razón David tienes mucha razón ok so háblame de las harinas las harinas como estamos hablando de toda la high glycemic todas las harinas cada cosa que es blanca si algo dice enriched y es muy mal enriquecida ¿verdad? eso es malo se oye muy bonito pero es muy malo entonces la harina de trigo la harina de arroz blanco así sea multigrano pero si es de trigo te va a ser malo muchas veces ese pan que dicen que está hecho de wheat nomás le pusieron un colorante para que se vea café pero es el mismo pan blanco moviendo adelante también se convierte mucho en azúcar azúcar y eso es otra de las cosas que estamos hablando cuando dices que se convierte es que una vez que lo digerimos se convierte en azúcar ¿verdad? entonces yo les recomiendo la harina de cebada que es la harina ¿cómo se llama en inglés? a barley ok la harina también de centeno que viene siendo rye uno de mis favoritos el rye mucho sabor la harina de trigo cerraceno que en inglés se llama buckwheat esas son muy buenas amiga para que hagas pancakes waffles muffins ¿verdad? o panquecitos y así no tienes que castigarte mucho ahora las tortillas yo prefiero tortillas de harina de quinoa en vez de las tortillas de harina ¿verdad? y porque el gluten también viene a ser un problema que desde el aparato digestivo no puedes procesarlo bien vienes a digerir mal proteínas azúcares y tantos problemas que te vienen a provocar este problema del síndrome del ovario poliquístico o del PCOS y yo le agradezco mucho a David que estuvo con nosotros hoy acá explicándonos estas razones tan importantes ahora yo quiero decirte algo que el postre no es algo que tienes que quitar el postre es algo que tienes que transformar hay muchas opciones saludables por ejemplo tú puedes comer manzanas horneadas despolvoreadas con canela y estibia puedes hacer un pan de sequiel tostadito y le puedes untar mantequilla de almendra o de cashew que el cashew dijimos que es la nuez de la India y bueno una cosa que nos faltó que mencionaras David la carne la carne la carne la carne roja la carne roja el cuerpo va la carne roja el cuerpo va va a batallar para hacer digestión de la carne roja por tanto mugrero de hormona que traje va a afectar el sistema hormonal no las vacas que hay en la tienda que no son grass fed le inyectan antibióticos y hormonas para hacer esa vaca grande pero créeme que no le quitan las hormonas cuando ponen esa misma carne ahí a vender también va a estar lleno de hormonas y las hormonas que tú estás comiendo quizás en un pedazote de double triple meat double triple meat hormonas en balance es lo que yo digo que es es que hay carnes también frías como el jamón aunque sea de pavo el de pollo y todas esas carnes frías que venden amigas también traen muchos problemas a la actividad hormonal y a la actividad de tus ovarios si compras pollo o compras turqui el pavo el guajolote cómpralo orgánico invierte en tu salud el pescado el salmón el cod el halibut el flounder discúlpeme porque no me lo sé en español pero es el el robalo silvestre el el guachinango la mojarra no la tilapia en inglés le llamamos crappy no tilapia ¿verdad? este el 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 pescado basa que se llama en español y el atún si es empacado asegúrate que este no venga con soya ¿verdad? sube el precio del atún y entonces comienzan a ponerle más soya por eso el atún a veces nunca sube de 69 79 centavos porque sube el precio del atún y le ponen más soya más soya y la soya viene ¿qué causa la soya? la soya causa un descontrol también hormonal háblame un poquito de eso a las mujeres la soya hace que un descontrol hormonal porque las mujeres van a buscar al hombre hey daddy do a little action pero a los hombres es que te las ganas traer todas las ganas yo si no las vas a traer tú ok pero vamos a darle para que para que le da ganas pero cuando no viene una menstruación o no para una menstruación afecta te pone irregular en la menstruación te pone a sacar bigote barba te pone de mal humor te pone bien corajuda y el hombre te va a estar sacando más la vuelta entonces la soya no le conviene ni a ellos ni a nosotras y vamos a hablar de esto quizás le causa muy corajudo y dime que tantas veces ha pasado esto que llega un hombre a la casa y le dice hey no lleve el cargador de mi celular y le tengo que llamar a este hombre y me dice la hora ¿qué horas son? pues acta el reloj ¿por qué me preguntas a mí? y I'm like hey sí porque nos pone de muy mal humor en vez de son las cuatro y media mi amor debe traerte mi cargador no es cierto todo lo que hiciste es pedirle a la hora nos transforma la soya nos transforma para mal amigas y amigos así es que mejor huyanle ¿verdad? y gracias a mí por haber estado hoy conmigo vamos a leer gracias por la invitación sí porque bueno yo quise invitarte mi esposo es americano este habla mucho mejor el español que yo el inglés se los aseguro pero me encanta este cuando tenemos consultas en pareja me fascina mucho yo disfruto y aprendo bastante de él porque él tiene una manera de explicar sencilla una manera de explicar que todas las personas entienden con ejemplos con vivencias y muchas personas uno les dice a veces bueno a mí me pasa que hablo mucho tecnicismo y se quedan como que ¿qué? pero él siempre se procura que las personas todas puedan comprender bien porque él dice si entienden el porqué abrazan el tratamiento el proceso el programa y tenemos resultados divinos y David tiene razón y a mí me gusta mucho David tiene muchos clientes que vienen de otros países y vienen de todos los Estados Unidos muy pocas veces aparece en público yo lo estoy animando a que abra su propio programa donde hable solo para los hombres y cuando habla de mujeres yo creo que te invito acá pero él habla mucho de salud de los hombres temas que los hombres a veces no quieren conversar que no te quieren decir prefieren enojarse a decirte que se están sintiendo tristes o deprimidos y David habla mucho de eso y tiene muchísimos clientes y clientas sobre todo de PCOS porque es su especialidad y varones que vienen a verlo y están súper felices encantados de trabajar con él y hoy le dije ¿sabes qué? yo quiero que me acompañes porque a mí me gusta mucho como tú explicas y quiero que les hablemos en dos o tres miércoles a nuestras amigas sobre los factores las causas las razones del PCOS y cómo pueden hacer cambios en casita que les ayude a vencer a superar este síndrome tan horrible y sobre todo como dijo David al principio traerte esperanza de que sí puede ser mamá ¿verdad? no tienes que seguir igual no y tenemos tantos clientes benditos sea Dios que hoy día tienen a sus hijos en sus brazos algunos porque no nos damos tanto tiempo los ponemos en nuestra página de Facebook y ustedes pueden ver ahí algunos videitos ¿verdad? un salido miren cuando menciona el nombre ustedes le dan ahí a la a la manita arriba donde pone YouTube un like para que me vaya marcando y yo tú vea que yo sí traigo ¿verdad? si tú sé sincera ¿verdad? y YouTube se da cuenta que si traemos un contenido interesante que además no estamos monetizando pero así lo anuncia a otras mujeres YouTube también y de esa manera tú y yo impactamos la vida de alguien más así es que yo te invito amiga que cuando tú oyes tu nombre tú escuchas tu nombre ponle un dedito arriba y así vamos a ayudar a otras personas ¿verdad? y les saludo a Lisbeth López y también tenemos alguien que se llama Tench Martínez un abrazo Dilcia García Wendy Rodríguez Yandy Maya Yandy Maya Celia Orozco bendiciones Gisela Rodríguez Yandy Maya otra vez dice ella dice que ella escribe de North Carolina de allá ya has tenido clientas que vienen a verte de North Carolina en una de esas te van a jalar para allá bendiciones para Eluzvi González bueno ya dijimos más de cuatro y nomás tenemos cuatro likes es ok ¿verdad? Felicia García que está ahí en Los Ángeles no tenemos clínica en Los Ángeles Dilcia pero sí te podemos consultar ya sea yo o el doctor David por teléfono y mandamos las cosas por correo y estamos buscando tenemos una persona en Los Ángeles que hace la terapia Maya para cuerpo completo y que trae mucho beneficio porque tenemos técnicas que benefician al PCOS a los ovarios y si tenemos a alguien solamente tenemos que darte el dato si tú lo pides por correo electrónico a hello arroba y no te sé decir exactamente cómo se llama el pueblo donde ella está pero es una señora que fue entrenada por la misma maestra que me entrenó a mí para que te ayude con masaje y sabes una cosa Dilcia que no solo te dé el masaje que te enseñe a hacerte el cuidado el masaje de cuidado en casa ¿verdad? de acuerdo a lo que tú necesites y así no tienes que estar yendo tan seguido nada más vas a ciertas visitas pero tú te ahorras dinero le ahorras a ella trabajo y sí que te enseñe a hacer el masaje que tú necesitas para hacértelo en la casa con todo y el castor oil ¿ok? nosotros tenemos castor oil packs aquí en cita importante punto com van las telas van las bolsas y va el acente bien económico que lo tenemos ¿ok? un saludo a Mayra on tune Mayra on tune un F ¿cómo están? saludos Yerine Yerine Aide Juana Iris de Carolina del Norte otra de Carolina del Norte Ada Wilpon un saludo un abrazo mujer hasta Arizona Ada Wilpon amigas ella es una doctora naturópata terapeuta muy preparada y ha tenido unos testimonios maravillosos tuvimos el honor de contar con ella en Houston en nuestra clínica por unos cuantos añitos y hoy día ella tiene su propia clínica en Arizona y hoy me estaba diciendo en la mañana Lía estoy con la agenda llena llena dice casi no tengo citas disponibles y he tenido grandiosos testimonios dice muchas chicas que te han escuchado a ti en el YouTube han ido conmigo y le digo yo lo sé porque se han reportado y hemos tenido unos maravillosos reportes de parte tuya Ada y Ada sabe hacer el acomodo de la cadera de la espalda para que los ligamentos que cargan la matriz estén fijos estén bien y acomoda la matriz y sabe trabajar con los tubos con los ovarios y bueno mujer para qué te cuento más si yo te la recomiendo al rato pongo su número de teléfono por ahí porque no me lo traje o escríbelo Ada escribe tu nombre y escribe tu teléfono en Arizona yo la recomiendo ampliamente es una doctora y licenciada en masaje terapéutico especialista en fertilidad natural y usa los mismos protocolos que usamos aquí en la corporación de Airs Bailía y estoy muy contenta de que hoy se puso a escucharnos aquí qué honor verdad qué humildad de mujer dice un Air lástima que estamos tan lejos no hombre mujer ¿de dónde nos dijiste que estás? porque si estás en Estados Unidos no estamos tan lejos ok dime de dónde nos escribes un ok Marlene Maldonado que son de mucha ayuda dice Marlene gracias los videos ay qué alegría que nos digan eso lo sentimos muy bonito Marlene otra vez recibimos una llamada de una señora solo para dar las gracias por los videos que comparto aquí en este canal y no saben me hizo el día me sentía bien bendecida la pregunta de Tinch tiene mucho sentido Tinch Martínez ¿dónde está? una 58 ah dice hola una pregunta ¿es malo para mi matriz si como demasiado hielo? ok explícanos hay que hacer la pregunta porque está comiendo mucho hielo exacto ¿por qué se te antoja tanto el hielo? el cuerpo le está hablando el cuerpo le está gritando dame hierro hierro te falta hierro mujer te falta hierro tienes que hacer una consulta mujer tienes que hacer una consulta y bueno el hielo no le hace no le hace tanto daño a tu matriz como la falta de hierro ok así es que probablemente estás teniendo alguna dificultad con tu menstruación probablemente estás teniendo dificultad para quedar embarazada probablemente estás teniendo muchísima dificultad con el manejo de glucosa y con la resistencia a la insulina porque hay una razón que le falta el hierro exacto hay que saber por qué muchas veces hay una bacteria que se come el hierro o puede haber quistes y fibromas que se comen el hierro por eso se te antoja mucho el hielo pero hay una razón hay que estar escondida hay que encontrarla así es que yo te recomiendo una consulta telefónica mujer ok y bueno un saludo dice Mirla Mejía un saludo desde Chile yay desde Chile besos a los chilenos eh Virly dice galantre dice Lía desde que sufrí un aborto espontáneo mi menstruación es irregular ¿qué puedo hacer? sabes que es irregular por el aborto ¿verdad? porque interrumpió un proceso hormonal que ya llevabas normal así es que yo te recomiendo una consulta conmigo o con Dr. David para que puedas corregir eso mi amor y puedas tener un embarazo pero más que un embarazo que tenga que dar no pues que que tenga que tenga que tenga una mejor calidad de vida por ahorita y que ese baby viene para atrás que tenga el bebé en sus brazos ¿verdad? exactamente que venga ese baby de nuevo ya sabemos que te puedes embarazar que hay que sostener que tengas un embarazo saludable y que tengas un bebé naciendo muy saludable si es que si ustedes creen que esto ha servido pónganle una manita arriba ahí donde YouTube pone las manitas para arriba o para abajo pónganle de arriba para que YouTube vea si estamos subiendo un buen contenido y otras personas pueda llegarles ¿ok? Venezuela y suscríbanse al canal suscríbanse ¿verdad? yo se los agradezco mucho dice aquí dice ay ¿dónde quedó? aquí dice saludos doctora muchos de sus videos y por toda la información que nos da dice Valeria Morales muy agradecida Valeria dice Juana Iris quiero volver a quedar embarazada y no puedo porque tengo dos años que no tengo menstruación y a veces tengo muchos malestares Juana Iris hemos oído esa historia tantas veces de mujeres que hoy tienen sus bebés y han tenido sus menstruaciones y han corregido todos esos problemas hay que ver cuál es la razón cuál es la causa porque si tuviste menstruación y no estás menopáusica vamos a ver porque yo creo que tú puedes ser mamá María Ibarra buenas tardes mi amor gracias qué bueno que te interesó el tema ¿verdad? y dice acá saludos de Venezuela un abrazo a las venezolanas y dice que hola dice ¿cuánto cuesta una cita por teléfono? saludos y bendiciones Mario Pérez la consulta telefónica cuesta 75 y van a pedir que cuando ustedes hagan la cita hagan el pago ¿por qué? porque si hay personas que van a comprar su boleto de avión hay que asegurarles la cita y de esa manera el administrador no la borra si ya está pagada si por alguna razón tienes que cancelarla no pierdes tu dinero te lo regresamos totalmente porque lo que queremos es servirte y ser de bendición para ti ¿verdad? pero si te la van a pedir y si te van a decir que se paga por anticipado nosotros tenemos aquí una una oficina bastante grande y un contrato por años así es que aquí nos vas a encontrar siempre no hay problema por eso Marisela Valdez Hernández Marisela Valdez Hernández dice es un placer y un gusto estar suscrita gracias por suscribirte al canal muchas gracias y dice que ella vive en la bella república mexicana en el estado de Hidalgo un abrazo hasta allá mujer pronto abriremos consultas para México hasta que no nos autoricen que podemos mandar los suplementos ¿cuáles entonces son los alimentos que consideran que podemos consumir? y ¿cuáles men? ok endometriosis es un buen tema para hablar endometriosis y en endometriosis no debes de comer leche de vaca tampoco y quesos y tampoco cafeína ok y si te ayudaría mucho una consulta mi amor nosotros tenemos muchas personas en el stage 3 y en el stage 4 de endometriosis y bendito sea Dios han salido adelante dice Edito Len que somos excelentes gracias mi amor Mirla Mejía dice que desde Chile nos saluda y que les recomiendan para ovular me gustaría que me atendieran fíjate que podemos irte dando una consulta por teléfono te decimos qué cosas tú busques y las buscas allá en tu país en referente a la ovulación porque ahí se usa más nutrientes que medicinas mi vida y ahí si te podemos ayudar María Ibarra dice que tiene endometriosis con mucho de lo que mencionamos aquí te puede ayudar a ti María Ibarra dice Waldina Hernández dice saludos desde NC North Carolina y si hacemos citas por teléfono y por videollamada como tú quieras tienes que hablar al teléfono de las citas 281-995-5093 este aquí están para las citas ahí está y dice me dicen de tomar progilutón para que me baje el periodo y nunca me baja para ovular Gynolac mi amor nosotros no usamos nada químico lo que nosotros te podemos recomendar es algo miopático o herbal y nutrientes que te van a estar haciendo falta ahora si no te viene el periodo Jocelyn checa a ver si no te sale una gotita de los pechos a ver si no te sale líquido de los pechos porque cuando sale líquido de los pechos es una razón para que no te venga la menstruación y no estés ovular ¿verdad? y busca una cita con nosotros búscala para ayudarte Ana Karen León dice hola mi hermana tuvo un embarazo hace 6 meses y está embarazada de nuevo y tiene miedo a perder el bebé otra vez pues le dicen que las infecciones ocasionan abortos que se puede hacer fortalecer el sistema inmunológico por ejemplo ¿con qué vitamina? pues a ustedes en Seisha en el sistema inmunológico la vitamina C en Seisha le llamamos equinacea o equinacea en español y vitamina C pero de buena de buena calidad muchísima de 3 a 6 mil al día de vitamina C para levantar en una embarazada su sistema que sea vitamina C nada de ese absorbic acid exactamente exactamente así es a ver ¿dónde más este? ¿dónde vamos a ver? ya me perdió ya se me perdió ok ¿el té de cúrcuma jengibre y canela es bueno para los ovarios? sí dice que los alimentos no sean genéticamente sácale la vuelta el Jimmy O tú estás correcta Simply Me Laura D tú estás correcta ¿qué se puede hacer para que venga la regla otra vez? mi amor hay que verificar cómo estás probablemente estás luchando con este síndrome del PCOS probablemente tienes alguna hormona mal si podemos check up si no sale líquido apenas habría que ver una consulta pero hay mucha manera para ayudarte ok Jan Di Maya dice que es alguien que estamos buscando un terapeuta en North Carolina que nos ayude mándenos un correo electrónico con sus datos para tenerla en la lista mi hija ok y Rebeca Alaní dice soy de Houston Texas saludos yay Houston aquí estás en nuestra ciudad mi amor estamos en Houston gracias gracias mi amor gracias mi amor dice hola dice Sandra García hola Sandra García hace dos semanas me sobaron y me dieron tres sobadas te estás fajando y que estás tomando checa el video que hice hace semanas atrás donde dice que cuidados debo de tener cuando me han sobado verdad y dice Gisela Rodríguez un saludo que si me escucha que no le sale ahí para ponerle un like no lo ha visto Elsie González un saludo Dilsia Lisbeth Sandra García dice que tenía mucha feldad pero que no le dio ningún té ningún baño caliente ya tenemos seis años intentando mi amor me gustaría ayudarte Sandra sinceramente para ayudarte y guiarte en mi vida Stephanie Nava dice que ella es nueva en el canal bienvenida bienvenida y quiere saber cuánto cuesta la consulta 75 dólares mi amor y la van a pedir que la pague por anticipado Elsie González de Cincinnati Ohio un saludo y este dice que nos ha visto en Facebook Jocelyn Lupita López está en Corpus Christi te gusta a ti mucho ahí Corpus Christi un saludo hasta Corpus y aquí está el dato de ADA 602-910-6530 para los que quieren irse a atender Arizona aquí les va el teléfono en Garland Texas el teléfono es 832-366-1106 con la doctora Karen y Erica Pimentel dice Lía por favor haga un video de cómo hacer un masaje en casa no lo podemos hacer mi amor no sé si puede hacer el video DVD estamos ahorita en eso que tenemos que proteger los derechos de autor y por derechos de autor que somos dos ¿verdad? Karen, Eunice y yo no podemos compartirlo por video mi amor porque créeme que nos ha costado miles de dólares sin embargo ahorita lo tenemos de regalo en Arizona en Dallas y aquí en Houston para enseñárselos para ese masaje pero nos ha costado miles y más de 10 años llegar a tener el protocolo y que las personas cuando se lo hagan sea efectivo porque no es lo mismo aplicártelo tú a que sea otra persona que te lo hace y está con unos resultados maravillosos esa es la razón mi vida Marta Itzol desde saludos desde Guatemala y Susana Gala dice que le duele la cadera durante la regla hay que hacer una sobada buena corregir la cadera y la espalda mi vida para que se te quite ese problema Tej Martínez gracias dice bueno yo creo que ya los voy a dejar ya son muchos los comentarios en Garland en Garland ¿dónde está Garland? ah yo puse el teléfono de Garland sí este from Iraq so I don't know you understand what I say in here but hi to Iraq ¿cómo dice en inglés? hi Iraq ok de Panamá ok los tengo que dejar porque este dice Rosa Contreras sorry de masajes pues ¿sabes qué? que ni tan sorry porque si tú vienes a que te los den o te mandamos con una de las terapeutas que lo hacen lo vas a tener mi vida es nomás buscarle ok pero no lo puedo poner en YouTube este les amo les quiero mucho vamos a estar contestando luego envíen los correos o hagan llamadas nosotros cortamos porque ahorita a las 3 entramos en vivo en Facebook y hoy nos pasamos del tiempo común en estas charlas comúnmente hacemos lo cubrimos en 15 20 minutos cortamos y regresamos para contestar respuestas en vivo pero hoy no nos iba a ser posible y lo hicimos en un solo y casi cubrimos la hora así es que espero lo hayan disfrutado hemos compartido información muy importante útil compártanlo en sus redes sociales compártenselo a otros amigos aquí en YouTube que ya nos dejan conectarnos y seamos de ayuda y de bendición a otra persona que esté sufriendo del ovario poliquístico o de infertilidad o de algún problema en las menstruaciones y muchas gracias nuevamente David gracias por la invitación y aquí vamos a estar el próximo miércoles ¿no? oh amigas amigas el próximo miércoles no vamos a hacer un live ok no vamos a hacer un live porque vamos a estar de vacaciones todo mundo y yo creo que ustedes también preparando en casita la celebración del día de darle gracias y con todo mi corazón pon tu corazón con nuestro corazón les damos las gracias por suscribirse a este canal y que juntos podemos impactar la vida de alguien más para bien los amamos besos bye bye hay que leer esos comentarios y luego ponerlos abajo ok ok bye bye